Soy pitallero señora Que de tamaño las traigo, si no compran mis pitallas, no las estemos ayudando Ándele güerita, ándele chinita, vámonos pa' la organa A cortar pitalla de la más bonita, comenzando a madurar Ándele güerita, ándele chinita, vámonos pa' la organa A cortar pitalla de la más bonita, comenzando a madurar Soy pitallero señora Y por las calles las vendo, si quiere usted mis pitallas, dígame a dónde las llevo Soy pitallero señora Ándele güerita, ándele chinita, vámonos pa' la organa A cortar pitalla de la más bonita, comenzando a madurar Ándele güerita, ándele chinita, vámonos pa' la organa A cortar pitalla de la más bonita, comenzando a madurar Ay, la, 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 la Soy pitallero señora, viera que dulces las traigo Pruebele asuste güerita, no le cuesta ni un centavo Ya se acabó la pitalla A la otra semana vengo, si no quiere que me vaya Vos con usted y yo me quedo Ándele güerita, ándele chinita, vámonos pa' la organa A cortar pitalla de la más bonita, comenzando a madurar Ándele güerita, ándele chinita, vámonos pa' la organa A cortar pitalla de la más bonita, comenzando a madurar Ay, la, 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 la ¡Gracias!